hey como pueden ver chicos nos encontramos al canal en el día de hoy continuamos con el fortnite y su y bueno chicos vamos a jugar una partidita vamos a ver qué tal no estoy seguro si estamos jugando en el modo blitz creo que sí no me acuerdo ya ni si estamos en el modo blitz perfecto no me acordaba ya y entre hace nada segundos atrás pero bueno vamos a ver por dónde nos tiramos yo diría no sé vamos a tirarnos por esta zona de aquí casi siempre suele ser una buena zona así que nos llevamos por allí estamos jugando en el modo blitz y lo que significa que las partidas son cortas rápidas y bastante frenéticas así que vamos a hacer lo que podamos por lograr por cierto me ven que tengo una skin me compré el el season paso el bar el paso como lo quieran decir de la season 3 así que nada me lo compré porque quería subir de nivel y poder tener acceso a las próximas seasons y todo eso así que pues me lo he comprado no a ver a ver qué tal espero ya guardar el dinero del de los kits para poder comprar vamos a ver por aquí vamos a ver el cofrecillo a ver dónde cayó el arma armas vamos a coger esto en lo que porque necesito tener algo a mírala y mírala y ya está un poquito de metal ahí hay esa pistola me encanta esa pistola me encanta bastante tenemos silenciado tenemos la de tres balas y tenemos también la automática vamos a ver un poquito para y escucho como cosas raras no estoy seguro si soy yo siempre escucho cosas en este juego yo siempre escucho cosas yo siempre 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 alguien que te digo que te digo que te digo me acá ven para acá chico ven para acá 1 2 4 que le quedan dos de vida 20 de vida algo así vamos what estoy ciego en serio es imposible no 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 yo no puedo fallar what the fuck estoy ciego dios mío hombre vamos a darle con venga 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 quédate quieto quédate quieto madre mía por fin con la última bala yo no sé ni cómo no tenía nada perfecto claro que siempre claro que sí sí es que eso es lo que me faltaba eso es lo que me faltaba bueno no tenemos nada unos vendajes poquitas munición un poquito de todo tenemos poquito de todo así que la verdad coño qué pasa que me estoy arrastrando a tengo que vamos a bajar un poquito porque es que hasta ahí no podemos a ver vamos a buscar más luz porque nos hace bastante falta ahí hay unas balas y una escopeta parece no que es eso al revólver no me interesa no me interesa la verdad vamos a por un poquitito de madera que eso sí me hace falta para construir vamos a ver si tumbamos esta torre y nos llevamos el luz que hay arriba ya que estamos un poquito de madera y de una vez rompemos todo a ver qué tiene el que hay arriba munición de escopeta nada muy importante tampoco así que a continuar un poquito por aquí está así esta zona siempre me ha gustado yo suelo caer por esta zona siempre porque es un poquito más tranquilo a mí me gusta a mí me gusta lutear primero un poquito y luego ya meterme a tiro limpio con la gente no me gusta como que ir directo a pelear siento es un poco aburrido mira 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 quién viene por ahí sí señor venga venga coopera conmigo ya está ya está hecho le quitamos el escudo destruimos no 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 vamos a construir bien ya no tiene escudo que ya no tiene escudo así que venga buena 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 buen disparo buen disparo el yo me está progresando y tenemos un poquito munición m16 perfecto esta arma me gusta bastante así que esta es la que me voy a llevar por el momento porque madre mía está en serio muestra foco ok pero bueno continuamos por aquí la zona la zona está cerrando bastante rápido eso es algo que me encanta de este modo y es que cierra realmente rápido y eso me gusta por la sencilla razón de que a la hora de la vela pues las partidas un poquito más cortas lo que sí es que son muy rápidas y son muy divertidas así que yo prefiero que este modo de juego continuas y porque de veras es para mí el mejor modo para mí es el mejor modo me divierte es rápido es sencillo es frenético y se pueden jugar varias partidas en una hora puedes jugar 20 partidas de éstas si te matan rápido y se consiguen muchos puntitos mucha experiencia la verdad de hecho es lo que estoy jugando ahora prácticamente todo el tiempo es que me da mucha experiencia y quiero subir de nivel para desbloquear un par de cositas quiero tener cuando ya sea la próxima season ya quiero tener para poder comprar el bar el paso y empezarlo desde cero y que tenemos por aquí tenemos munición nada más bueno un poquito más de munición nunca viene mal en especial cuando estamos lidiando con este revolú de gente que hay por ahí por dos lados materiales estamos regular 235 180 no tenemos nada de ladrillo nos convendría romper un poquito de piedra pero bueno ya veremos si vamos a por eso o no aunque la zona está cerrando otra vez mira qué rápido cierran 40 segundos cierran la zona es lo bueno ya que han 28 y no cuánto llevo de partida llevo 6 minutos de partida madre mía que quedan 27 imagínate lo rápido que avanza esto y eso es bueno porque puede jugar muchas partidas lo más que duran con como 15 minutos si campeón mucho pero tampoco que compran voy a evitar esos hangares los hangares eso el depot eso porque son muy 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 peligrosos a ver que alguien salió por ahí mira el señor que va por ahí saliendo toma 30 una más una más venga venga no me falle no me falle ahora a ver a ver viene subiendo rápidamente lo viene corriendo prácticamente venga venga sin escudo sin escudo una bala una bala le quedan 40 de vida le dan 40 de vida creo me estoy quedando sin munición en las armas recargas voy a recargar lol lol ya me quito el escudo en serio vamos abajo no 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 te vas a trepar al techo está en el techo está en el techo cambia de arma me mata me mata escopeta no 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 tengo que aprender a construir definitivamente no puedo no puedo seguir intentando jugar a los a los a los player 1 no tengo que jugar a los forneas aquí tengo que construir tengo que acostumbrarme a construir vamos a coger todo el luz que podamos su lanza cohetes que cojo por aquí vendajes en serio vamos a curarme un poquito me voy a meter aquí adentro porque como que curarme ahí es un poco peligroso me voy a curar frente a todo el mundo pero bueno debió haberme no hay nadie por ahí me voy a a curar perfecto ya llega a 75 y ahora voy a coger el escudito para el mini escudo llego a 50 y si no me equivoco había un escudo grande puede ser no ahora en el avión escudo grande por ahí ser uno no hay un escudo pues vale vamos a acomodar todo esto mejor ahora tengo m16 escopeta para las peleas de cerca y tengo la de 3 disparos y luego tengo un lanzagranadas muy chulo vamos a construir por aquí una basecita estoy aprendiendo más o menos a construir lo más rápido posible obviamente no es tan rápido como me gustaría pero bueno lo estoy intentando me gustan estos uno por uno porque son bastante seguros vamos a subir tres niveles yo creo que ya con esto yo creo que ya con esto estamos bien vamos a cambiar y vamos a ver estamos cerca de la zona quedan 14 con vida vamos a ver si llegamos al top 10 con llegar al top 10 ya yo soy feliz ya pronto vamos a ganar así que no tengo ningún problema a ver dónde está esta gente ok disparos tengo un tipo de frente lo acabo de ver y para no retirar un par de granadas de esta a ver si pillamos a alguien intentando subir o casi le di casi casi que viene uno subiendo para acá pero tengo también un sniper disparándome de allá así que tengo que tener cuidado hay un tipo construyéndome por allá venga vamos a ver si bueno 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 buen disparo uepa estoy gg estoy donesísimo no 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 y me mato también me mato me mato estoy a 5 de vida no tengo nada que hacer madre mía pues espero que les haya gustado chicos adiós adiós